Música Colegio que predicas la enseñanza Conduces a mil almas por el bien Y enseñas con cariño de una madre A todas las que vienen a aprender Hola queridas alumnas de mi querido Colegio España Me dirijo a las alumnas de secto año, secto A y secto B Y en este nivel, las primeras clases que tuvimos en marzo El profesor motivó y ya empezó a indicar La primera actividad que íbamos a desarrollar Que era la melodía en flauta dulce Una melodía muy fácil de sacar en flauta Que era el caballito blanco Que es una melodía que domina a todo el mundo Las mamás en casa pueden ayudar, la abuelita, en fin Es una melodía de dominio popular Y tan fácil que por eso recurro a esta melodía Para ir soltando los delitos Y introducirnos en el conocimiento Y en el dominio de la flauta dulce Y el estudio musical Entonces esta melodía Ustedes en casa tienen en el cuaderno Los dibujos de la flauta El si, el la, el sol, el fa y el mi Y la melodía Tienen que, si ya la tenían ahí en números Como numérica Pasarla a notas de la melodía Entonces la melodía quedaba en cinco veces sol Y bajaba al mi Y el sol Tres deditos Porque el si, la, sol Aquí era cinco veces el sol Baja al mi Sube al do agudo Y aquí poner atención Porque el do Viene aquí El que el profesor lo llama el perrito cerrado Porque la lámpara Hago la sombra del perro Entonces Esto me da muchos resultados Que, ah, las niñas Ah, el perro cerrado Porque perro abierto Sería el re agudo Entonces perro cerrado Habíamos hecho Baja al si Y luego voy al fa Cinco veces fa Si era solo aquí Agrego uno más En cuatro Cuatro deditos Y hago el fa cinco veces Bajo al re Tres más tres Tres más tres Agrego el otro más Y sube al si Y remata en el do agudo Entonces les motiva Que en casa Practiquen En forma especial El do El perro cerrado El do agudo Este Porque la otra Era tan sencilla Si, la, sol Fa, mi, re Bueno, do Pero el do agudo arriba Es el llamado Perro cerrado Ya, bien Entonces Usted en casa Como actividad Tienen que tener La melodía Como en los números Pasarla A notas musicales Y luego aplicarlo En el pentagrama Ubicar con redondas Con figuras redondas Ubicar la melodía En el pentagrama Ahora Ustedes tocan en casa Y practican Y Eh Hacer la melodía Junto con el profesor Y vamos tocando Día a este ritmo Una vez más Ustedes van con Sol Sol ¿Verdad? Vamos Y Caballito Branco Llévame de aquí Llévame a mi pueblo Donde yo nací Tengo, tengo, tengo Tú no tienes nada Tengo tres ovejas En una cabaña Practicar lentamente Emitiendo bien el sonido Con la sílaba Tut Que la lengüita Corte el sonido La letra T Del tut Si es sol Suavemente Pero la lengua Corte con la letra T De tut Bien Entonces les dejo esta actividad Y En un par de días Yo envío más material Y seguimos avanzando Para disfrutar El estudio de la música Divertirnos con estas melodías Lograr un cierto dominio Y luego sacar la melodía Que yo quisiera Que me Que me entusiasme Que me interese Queridas alumnas Un saludo muy cariñoso Practiquen Estudien Entretenganse Avancen Y nos vemos en el siguiente video Saludos ¡Gracias!